Buenas tardes, se me escucha, ¿no? Lo que habéis visto es un adelanto del documental que presenciaremos esta tarde. Antes que nada me gustaría agradecer a nombre de la Comisión Anticida de Álava la oportunidad que nos dan de presentar y de proyectar este documental dentro de la programación del ciclo de conferencias de la Escuela de Empoderamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Agradezco a todas vosotras y vosotros que estáis aquí presentes por el interés que habéis mostrado en asistir y compartir con nosotros esta tarde y poder ver lo que es el documental No Sigo el Guión. El documental ha sido creado y se inspira en el conocimiento y en el trato con las personas atendidas dentro del programa NAICARI, un programa de atención y acompañamiento a personas en el ámbito de la prostitución. Para poder llevar a cabo todas estas actividades del programa, contamos con la financiación pública, tanto de la Diputación Foral de Álava como del Plan de Buscadi de Infecciones de Transmisión Sexual y con una subvención del Departamento de Asuntos Sociales de Gobierno Vasco. Hoy tenemos la oportunidad de proyectar un material en el cual hemos invertido un año y medio de trabajo y que hemos construido y creado junto a las mujeres que participan en la actividad Espacio de Empoderamiento Feminista. Un espacio libre de prejuicios en el cual las mujeres pueden hablar con libertad y que les permite conocer y ejercer sus derechos, formarse, aprender, compartir y reflexionar. No Sigo el Guión es un acercamiento a la vida de personas anónimas, reales, visibles, pero invisibles a la vez. Es una ventana desde la cual la persona espectadora puede conocer diferentes situaciones y circunstancias de vida. Desde el testimonio de sus protagonistas, esta es una apuesta realmente porque su voz sea escuchada en primera persona. desde su visión, su pensar y su sentir, superando el estigma que conlleva la actividad a la que se dedican. El poder contar ahora con este material audiovisual también es gracias al aporte de personas profesionales del entorno de lo social, de la educación, de lo artístico, tenemos la suerte que el documental cuenta con una banda sonora que ha sido creada por Sayoa García, la Omega. Pero ante todas las cosas, el documental es un aporte y lo hemos conseguido gracias al testimonio de Carol, de Candy, de Malú, de Heidi, de Amantina, de Jessica, de Cassandra, de Nicole, de Bárbara, de Adriana, de Marcela. Ellas son el eje principal de esta construcción. Nos quedamos ahora con el documental y luego continuamos. Muchas gracias. Pues continuamos con lo que hemos preparado esta tarde. Al finalizar, deciros que hemos… Bueno, cuando termine la intervención de nuestras invitadas, dejaremos un espacio para el diálogo, para compartir y para hablar pues un poco entre todas y todos, ¿vale? Me gustaría presentar a Carol Guerrero, que es una de las protagonistas del documental. Carol, ¿puedes subir, por favor? Bienvenida. Deciros que Carol lleva colaborando con la asociación y trabajando activamente en diferentes actividades desde el año 2015. Ella es una de las protagonistas del documental y su intervención de esta tarde, su voz, su mensaje, representa al resto de compañeras que participan en el espacio de empoderamiento feminista, que es la actividad del programa Naikari, que es donde se enmarca este documental. Entre todas ellas, han preparado la intervención que va a hacer Carolina. Han recogido pues todos aquellos aspectos que ellas han considerado importantes, interesantes. Poder transmitir, vamos, poder transmitiros a todos vosotros esta tarde. Carol, adelante. Buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias por el interés en asistir a la presentación del documental No Sigo el Guión, que es una apuesta de la Comisión Anticida de Álava por construir espacio para darnos voz y poder acercarnos a ustedes en primera persona. Mi intervención esta tarde es vivencial. Yo represento y hablo en nombre de mis compañeras. No es fácil dar la cara. Con tantos prejuicios y estereotipos frente a nuestro trabajo. Presentar el documental dentro de la Escuela de Empoderamiento es una oportunidad importante de dar a conocer un material que es fruto de muchas horas de encuentro. en las cuales, junto a mis compañeras, hemos compartido, aprendido y nos hemos desahogado. Y hemos comenzado un proceso de empoderamiento feminista que probablemente nos lleve toda la vida. En este grupo hemos creado, nos hemos conocido y reconocido las unas de las otras y compartido en un clima de seguridad, de respeto y, sobre todo, de libertad para expresarnos y de ser mujeres trabajadoras sexuales. Nuestro trabajo no es fácil, pero ¿qué trabajo lo es? Cada uno tiene sus complicaciones. Nosotras lo consideramos honrado. Ganamos nuestro dinero que nos permite comer, vestirnos y mantenernos y sacar adelante a nuestras familias. Pagar la casa, nuestras facturas, con nuestro sacrificio. ¿Quién no hace sacrificios para tener una buena calidad de vida? Haber participado en el documental, no sigo el guión, nos ha dado la oportunidad a dar a conocer la diversidad de nuestras vidas. Porque todo el mundo tiene algo que decirnos. Todo el mundo nos habla, todo el mundo habla de nosotras, pero no nos escuchan. No se estigmatizan, pero no se informan. No entienden. Sabemos que el empoderamiento es un proceso y en eso estamos. En el grupo que hemos creado junto a las demás compañeras, nos apoyamos. Nos aceptamos y luchamos por superar el estigma social que nos hace mucho daño. No somos malas mujeres. No somos basura que contamina las calles y la sociedad. Somos personas que queremos derechos e igualdad. Queremos un reconocimiento a nuestro trabajo y poder realizar con todas las garantías. Queremos tener la seguridad de que el día que nos enfermamos y no podamos trabajar, vamos a comer. Vamos a tener asistencia sanitaria y seguridad social. Y por qué no, una jubilación. La economía, el PIB, los comercios y negocios crecen con nuestro trabajo. ¿Por qué no tenemos derechos? Nosotras aportamos. Muchas veces no entendemos por qué se lucha por dignificar y dar derechos a tantos trabajos. Y sin embargo, el trabajo sexual no tiene reconocimiento. Cuando la realidad dice que es una salida laboral a la que hemos optado muchas mujeres para tener independencia económica y no ser víctimas de este sistema. Nos negamos a ser víctimas porque no estamos pidiendo nada especial, sino la misma seguridad jurídica que tiene cualquier otro trabajo. Sin estigma, sin discriminación. Hoy queremos denunciar esas situaciones indignas y situaciones de violencia y riesgo en las que nos pone la falta de una regularización clara. Espacios como este nos permiten mostrar a la sociedad la persona que hay detrás de cada mujer, de la que muchas veces se burlan al pasar por las esquinas. La descalifican o la miran con indiferencia. No queremos que hablen por nosotras, queremos ser nosotras las protagonistas de nuestra historia y que no sean otras u otros que hablen en nuestro nombre. Merecemos derechos e igualdad, ser escuchadas y respetadas. Muchas gracias. Me gustaría llamar a Paula Esquerra. Realmente es un placer tener y contar esta tarde con Paula. Paula cuenta con una larga trayectoria de activismo en movimientos sociales, feministas, en movimientos anarquistas, de Ocupas, movimiento LGTBI, en Argentina, en Barcelona, en Francia y en Italia. Me gustaría destacar de Paula que en el año 2005 participó en un encuentro internacional de trabajadoras sexuales que contó con la presencia de 200 compañeras feministas y trabajadoras sexuales de todo el mundo. Este encuentro, podríamos decir, marcó en la vida de Paula un cambio. Fue cuando ella se planteó y decidió defender aquel trabajo que toda su vida le había avergonzado. Ha sido también consejera de la CUP en el distrito de Ciudad Vela de Barcelona, convirtiéndose en la primera trabajadora sexual que llega a la política municipal desde su activismo como prostituta feminista. Ha sido colaboradora en artículos sobre feminismo, género y trabajo sexual. Colabora con AMAR, una asociación muy importante y muy potente en Argentina, una actividad que realiza durante sus cortos viajes que realiza Argentina y donde suele decir que aprendes más tú de lo que ellas te aportan. En la anterior legislatura del Ayuntamiento de Barcelona participó en un programa denominado Salvar a las Trabajadoras Sexuales. Este trabajo le permitió conocer la realidad de la victimización que se hace de las trabajadoras sexuales hoy en día. Recientemente ha participado en un informe que desde putas y alianzas y prostitutas indignadas han asesorado a la Regiduría de Feminismo del Ayuntamiento de Barcelona, realizando un trabajo in situ para conocer las necesidades que las trabajadoras sexuales tienen en el ámbito público. Actualmente, Paula es representante del colectivo de putas indignadas, es representante de putas y alianzas, también forma parte de la plataforma estatal de trabajo sexual del Estado español y de la Asamblea por Derechos de las Trabajadoras Sexuales de Cataluña. A nivel europeo trabaja para Paraguas Rojos y también forma parte de otras redes de trabajadoras sexuales que trabajan a favor de la despenalización de la prostitución de calle. También imparte charlas de sensibilización y visibilización sobre el trabajo sexual en diferentes universidades del Estado español y también a nivel europeo. Paula, cuentas con una larga trayectoria. Agradecemos contar con tu presencia y que compartas toda esta larga experiencia con la que tú cuentas, de militancia, de activismo, de defensa de derechos y, sobre todo, bajo la convicción que tienes tú de que las cosas se pueden transformar con afecto. Bienvenida, Paula. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Decía que voy a reducir esto porque parezco mucho mayor de lo que soy, con tanta cosa. Hola. Bueno, quiero agradecer primero que me hayáis invitado una vez más, poder participar. Cada vez que voy a una charla, cada vez que voy a un debate, cada vez que comparto mi experiencia, la experiencia de las compañeras que ejercemos el trabajo sexual, que somos trabajadoras sexuales en activo, como es mi caso, voy aprendiendo cada vez más, nos vamos escuchando, va creciendo como el empoderamiento, va creciendo la empatía, la sororidad, todas estas palabras maravillosas que nacen desde el feminismo, que nacen desde las luchas, en nuestro caso, de las luchas feministas, pero también que tienen que ver con las luchas de clase, ¿no? Y cuán importante es cuando desde la lucha del feminismo también se tienen en cuenta las cuestiones de clase, ¿no? Sabemos que dentro del feminismo hay una diversidad o hay una visión diferente sobre el trabajo sexual. Algunas compañeras son abolicionistas, yo misma era abolicionista hasta el encuentro que Claudia había comentado en el 2005. Yo soy trabajadora sexual, fue mi primer trabajo desde muy joven y sigue siendo mi trabajo ya por opción en estos momentos, ¿no? Quiero decir que cuando una es muy joven y en realidad creo que el trabajo en sí no es una opción, ¿no? Que es el trabajo en sí, desde mi punto de vista, el trabajo que tenemos hoy en día en la sociedad es como la extensión de la esclavitud sobre el capitalismo, sobre las personas que vivimos aquí. Por lo tanto, quiero decir que cada vez ganamos menos y trabajamos más, y tenemos menos tiempo libre, y tenemos menos, pues, tenemos menos vidas personales, ¿no es cierto? Me voy a disculpar porque estoy un poco griposa, me levanté un poco mal hoy y estoy un poco como con... acabo de comprarme medicamentos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, estaba viendo el documental, un documental. Me gustaría también antes de seguir hablando, o no sé si ahora mismo o después, pasar un pequeño documental que hicieron las compañeras de Cataluña en respuesta a una campaña bastante importante que se llama Hola Putero, que hicieron dos actrices, y no sé si es posible pasarlo ahora mismo y después poder seguir hablando para que también veáis que nosotras también vamos avanzando en el crecimiento de la lucha del derecho a las trabajadoras sexuales y que cada vez somos más mujeres, más trabajadoras sexuales, las que damos la cara para defender nuestra profesión. ¿Podemos ver el vídeo ahora? Hola, bonicinista. No digas del putero lo que en realidad estás pensando sobre mí. Porque ambas sabemos que hoy quieres desprohibirme que ejerza el trabajo sexual. Pero como sabes que no puedes decir a una mujer que puede o que no puede hacer con su cuerpo y con su vida utilizas las terceras personas para enviar un mensaje mediático, sensacionalista, cargado de mentiras y de información sesgada. Hola, bonicinista. Vengo escuchando desde hace tiempo que quieres salvarme y quieres ser mi príncipe azul. Bueno, tengo una noticia para ti. A través de mis queridos clientes puteros puedo salvarme de príncipes como tú. Me llamo Kenia y ejerzo la prostitución por decisión propia. La prostitución no es trata. No es lo mismo. Somos un colectivo que necesita de un diálogo urgente, pero dentro de un marco de justicia, de derechos y de salud pública. La prostitución no es un jueguecito de niñas para hacer un vídeo y conseguir retuits, seguidores y salir en la tele a golpe de sensacionalismo y desinformación. No, es un tema serio y necesitamos de diálogo. Esperemos que algún día lo logremos. Nada, besos. Hola, bonicinista. ¿Sabías que cuando he mantenido relaciones sexuales a cambio de dinero me han preguntado sobre mis preferencias sexuales más que cuando he follado gratis? Hola, bonicinista. Gracias a tus campañas putofobas sin conocimiento de causa disfrazadas de paternalismo, mi estigma va en aumento volviéndome más y más vulnerable. Tanto que no puedo ni dar la cara para defenderme porque me da miedo que si se me reconoce. Otros niños o padres del cole hagan difícil la vida de mis hijos porque su madre es una puta y es feminista. Hola, bonicinista. Esta es mi cama. Todo esto es mi lugar de trabajo. Aquí pongo mis normas y mis condiciones. Si no está de acuerdo, simplemente no entra. La prostitución independiente y autogestionada existe y es un derecho, no un privilegio. La prostitución no es un delito. La prostitución en España no es ilegal, pero es una actividad que no se ha reconocido como un trabajo. Eso quiere decir que muchas trabajadoras pueden verse envueltas en condiciones realmente abusivas. Por eso pedimos que la prostitución se ha reconocido como un trabajo y nosotras como trabajadoras no somos unas víctimas. No queremos una regulación basada en un modelo abolicionista puesto que las trabajadoras en otros países están denunciando sus condiciones de trabajo basadas en la clandestinidad, en la marginalidad y en la precariedad. No queremos ese modelo en España. Queremos escuchar a las trabajadoras sexuales de otros países y aprender de ellas. Hola, abolicionista. Mientras le dices hará todo lo que le pidas, yo te digo que estás fomentando la violación. Mientras le dices la mercancía está a tu alcance, ellas son el producto, yo te digo que eres tú quien nos objetualiza. Nuestro trabajo no es una violación, es un servicio contratado. No hacemos todo lo que nos piden, hacemos lo que ofrecemos. Mis clientes me tratan mucho mejor que los clientes de muchos otros trabajos. Sois vosotras las que más os aprovecháis de nuestra vulnerabilidad y de vuestro lugar de privilegio. ¿Has pensado que con discursos como el tuyo fomentas que nosotras nos callemos, vivamos una doble vida, nos estigmaticen y que nos sintamos mal con nuestro trabajo? Tú, abolicionista, das pie a que no podamos hablar de nuestros problemas y de nuestras reales condiciones de trabajo. Porque el discurso prostitución sí, prostitución no, lo eclipsa todo. Hola, ahí va. Vale. Este video que han hecho, comento un poco ahora mismo, todo lo que comentaba Claudia sobre las asociaciones que he participado, que participo, pues el proceso o la evolución del empoderamiento que estamos teniendo las trabajadoras sexuales a diferentes niveles, va avanzando. Va avanzando tanto como las campañas que se van realizando en contra de este avance de reivindicaciones sobre nuestro trabajo. Ahora mismo estamos en el proceso sobre la creación de sindicatos de trabajo sexual en el Estado español. El 25 de enero tendríamos una primer reunión para ver cómo gestionamos en Cataluña, por lo menos, este camino hacia la sindicalización del trabajo sexual. En esto se ha formado un grupo de WhatsApp de aproximadamente unas 25 compañeras de diferentes partes del Estado español trabajadoras sexuales. Yo, personalmente, mi estilo de política o de hacer activismo no es de confrontación contra el movimiento abolicionista. En todo caso, soy de las que pensaba o de las que todavía pienso que es una cuestión de que... Yo creo que en el fondo el discurso es el mismo. Nadie está diciendo que el trabajo sexual no sea machista, pero también debemos reconocer que vivimos en una sociedad machista y que absolutamente todo lo que nos toca, todos los trabajos y todas las realidades son realidades machistas y que nada le escapa al machismo. Los sueldos que vienen, que son pagados mismo a las que trabajamos en movimientos feministas a las que sobrevivimos en este sistema capitalismo de los sueldos de charlas feministas o de escuelas como escuelas feministas, los sueldos vienen de una sociedad patriarcal y machista. ¿Qué estamos haciendo? Intentando transformar este tipo de sociedad, esta sociedad en la que vivimos, no este tipo de sociedad, a lo que iba. Entonces, las compañeras están muy dolidas, están muy dolidas por este... o la putero o por toda esta negación sobre las capacidades de decisión hacia las trabajadoras sexuales y este peligro que existe sobre la patologización que hay hacia las decisiones de las trabajadoras sexuales. Muchas feministas han llegado a decir que las trabajadoras sexuales sufrimos el síndrome de Estocolmo, entre otras cosas, que estamos enajenadas, que no sabemos lo que estamos diciendo. Algunas compañeras que han estado en situaciones de trata y que ahora son abolicionistas y que mi absoluto respeto hacia su empoderamiento, hacia su salida de la situación de trata y, por supuesto, mis mayores respetos es que nosotras somos violadas continuamente por nuestros clientes. Esto, desde el punto de vista de las trabajadoras sexuales independientes que nunca hemos estado en situación de trata, que, por supuesto, quiero decir, hay una diferencia absoluta entre la situación de trata y las trabajadoras sexuales que ejercemos el trabajo por decisión propia. Y nosotras, lo que defendemos, lo que venimos a reclamar aquí son derechos laborales o el reconocimiento de nuestro trabajo para las trabajadoras sexuales que decidimos ejercer este trabajo. y, por supuesto, que las leyes que hay hacia las mujeres que están en situación de trata tienen que ser, existen leyes, pero no se utilizan como se deben utilizar, no están las herramientas para que las compañeras que están en situación de trata salgan de esta situación. Pero la responsabilidad de la situación de trata es la responsabilidad del Estado y de las leyes, no es responsabilidad del colectivo de las trabajadoras sexuales autónomas. En este camino, en este camino hacia levantar nuestras voces, hacia empezar a reconocernos como sujetas de derecho, a dejar de tener vergüenzas porque somos, de tener miedo, de tener vergüenza de dar la cara, pues las compañeras se sienten insultadas, se sienten, están, como dicen ellas, están cabreadas, como decimos nosotras, están cabreadas. Quizás yo, por tantos años de diferentes tipos de luchas, tengo la piel un poco más gruesa que las compañeras y en algunos debates o en algunas luchas pues sale el dolor hacia afuera como este vídeo que es absolutamente legítimo desde mi punto de vista. Porque negar las capacidades de las mujeres sobre su propio cuerpo como el aborto o el trabajo sexual en este caso es seguir aumentando el estigma de que las mujeres no tenemos capacidad de decisión sobre nuestros cuerpos que no sabemos defendernos, que no sabemos gestionar nuestros tiempos, que no sabemos gestionar nuestras libertades sexuales, nuestras capacidades de empoderamiento. Yo a veces hago una comparación con respecto al espacio público. Cuando hablamos del espacio público y la mujer y cómo el espacio público está dominado mayoritariamente por los hombres, siempre pongo un ejemplo. Cuando nos movemos en zonas de trabajo donde hay trabajo sexual femenino en la calle, trabajo sexual callejero, yo he sido trabajadora sexual de la calle, cuando tú pasas por ahí no ves a las mujeres tímidas ni asustadas ni con miedo. Ves a mujeres vestidas muy provocativamente en una actitud de empoderamiento absoluto. Y quienes pasan por ahí tímidos son los hombres. Y eso para mí es un reflejo absoluto del empoderamiento de cómo una trabajadora sexual se empodera en el espacio público. Cuando vamos en el metro, por ejemplo, en Madrid creo que ahora se multa si le pasan las pernas muy abiertas porque los hombres normalmente ocupan el espacio público de una manera bastante más invasiva desde el punto de vista del feminismo o desde el punto de vista de las mujeres, los hombres van siempre con las piernas abiertas y a veces ocupan dos espacios y a veces son súper delgaditos y las mujeres que somos más gorditas ocupamos un espacio más reducido. También es una comparativa que quiero hacer sobre cómo se conquistan espacios y cómo se niega que estos espacios son conquistados por algunas mujeres, en este caso las trabajadoras sexuales, ¿no es cierto? Yo no soy tanto de hablar de cifras de cifras sobre situación de trata o personas que ejercen el trabajo sexual independiente. Algunas asociaciones con las que he trabajado dicen que más o menos hay un 20% de mujeres que están en situación de trata pero otras organizaciones que son abolicionistas dicen que las mujeres que están en situación de trata son un 85% o un 90%. Entonces, por ese tema yo no creo que sea tan importante o sea, claro que es importante pero en este punto también es importante reconocer que hay un colectivo que es el colectivo de trabajadoras sexuales que vamos creciendo que vamos levantando la voz que tenemos que queremos lograr estos derechos que tenemos la que tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos que ser reconocidas como luchadoras sociales tenemos que que los estados tienen que reconocer que somos trabajadoras sexuales nuestro trabajo tiene que ser reconocido como decían las compañeras en el documental hay cosas como no podemos enfermarnos no podemos no tenemos derecho a la jubilación no tenemos no tenemos la posibilidad de poder alquilar un piso esto nadie piensa como una trabajadora sexual ya no hablamos de comprar estamos hablando de gestionar simplemente un alquiler cada vez las cosas están más difíciles económicamente y hay más exigencias para alquilar un piso yo ahora mismo me veo en esta situación me he mudado a la ciudad estoy viviendo en Madrid y para alquilar un piso pues piden tres meses de nóminas y pues o aval bancario o un montón de obligaciones si nuestra profesión estuviese reconocida nosotras no tendríamos este tipo de conflictos a ver a nivel internacional las mujeres no solamente en el Estado Español sino hay miles y cientos de miles de mujeres que estamos organizadas para que tengáis una idea por ejemplo las trabajadoras sexuales de la India tienen un banco propio porque ha sido tanto el estigma social que hay sobre las trabajadoras sexuales que no las permitían tener cuentas bancarias o los hijos de las trabajadoras sexuales de la India van a una escuela especial a una escuela donde solamente pueden ir los hijos de las trabajadoras sexuales casualmente estas escuelas donde van los hijos de las trabajadoras sexuales hay unas competencias de intelecto y deportivas que han sido los hijos de las trabajadoras sexuales han tenido las mejores calificaciones en las competencias que han tenido estas escuelas yo no estoy a favor de la competitividad pero sí está bien resaltar y decir que la educación por madres que ejercen el trabajo sexual no es diferente a la educación de otras madres que no ejercen el trabajo sexual eso por una parte luego en Latinoamérica están organizadas las trabajadoras sexuales desde Argentina hasta México están absolutamente súper organizadas tienen encuentros mensuales en sus países tienen sindicatos aunque la profesión no está reconocida pero sí que la lucha empieza a tener un peso político muy importante y aquí en el Estado de España las trabajadoras sexuales también estamos comenzando a tener un peso importante y lo más importante para mí como activista como feminista es que cada vez que voy hay más compañeras que se unen a las luchas a las filas a las filas de la lucha que pueden dar la cara que pueden reconocer como habéis visto todas estas compañeras son españolas yo soy una migrante inmigrante que no me siento inmigrante porque hace 20 años que vivo aquí y ya pero bueno y que entonces esto de la lucha pues es una cosa que va creciendo poco a poco y ¿de dónde nace este crecimiento de las trabajadoras sexuales? lamentablemente nace de la presión que viene del movimiento abolicionista de la negación a las capacidades que tenemos de poder decir sí ejercemos este trabajo este trabajo que a nosotras desde nuestro punto de vista ¿qué nos da? ¿qué nos da otra profesión? nos da tiempo libre siempre digo que en un momento una de las compañeras decía que ahora el trabajo sexual apenas nos da para comer pero eso no le escapa a la gran realidad de otros trabajos que están precarizados en estos momentos ¿no? y con respecto a qué tipo de regulación queremos o qué tipo de ¿cuál es el fin de la lucha? bueno el fin nunca será el fin de la lucha porque siempre habrá más cosas por luchar y una sociedad equitativa es muy difícil de conseguir y tendremos que seguir luchando pero ¿qué tipo de regulación queremos? no queremos ningún tipo de regulación que beneficie a empresarios queremos potencializar la autogestión el autoempoderamiento de las trabajadoras sexuales es la autoorganización para que las trabajadoras sexuales pues se organicen y puedan trabajar de forma independiente y puedan organizarse en pequeñas cooperativas si la queremos llamar de esa manera porque suene de una forma más bonita digamos trabajar juntas poder empoderarnos poder gestionar nuestro propio trabajo pero también tener beneficios que tengan que tiene cualquier otro tipo de trabajador o trabajadora poder acceder al paro por lo tanto antes habían comentado sobre la ser autónomas los autónomos de este país no tienen prácticamente ningún derecho y nosotros también ahí lo que hacemos es como plantear qué tipo de modelo laboral no solamente en el trabajo sexual sino por ejemplo en los autónomos o en otros trabajos que no tienen ningún tipo de reconocimiento es que el Estado se plantee otro tipo de políticas laborales unas políticas laborales que generen unos derechos reales hacia los y las trabajadoras no solamente sexuales sino en todos los otros sectores laborales qué otra cosa a ver es que son muchas cosas luego podéis preguntar pero yo creo que cuando se genera el debate es mucho más rico a veces son tantas cosas que es muy difícil de poder explicarlo todo para mí lo más importante desde un punto de vista activista y feminista es no podemos pensar que nosotras tenemos más capacidades como feministas abolicionistas o que un colectivo que recién comienza a visibilizar su lucha el colectivo de trabajadoras sexuales tampoco recién comienza pero aquí en el Estado Español recién empieza a tener voz propia las trabajadoras sexuales del Estado Español pero es verdad que no sé si habéis escuchado tenemos a Monse Neira que es una pionera en el activismo del trabajo sexual es una trabajadora sexual catalana entonces ¿qué es lo que yo creo que es conveniente tanto para el abolicionismo como para el colectivo de pro derechos como se dice? creo que nos tenemos que sentar a hablar tenemos que ver qué políticas o qué le exigimos al Estado para que tanto las personas que están en situación de trata tengan un acompañamiento real que no sean obligadas a tener que denunciar a sus tratantes porque tenemos que tener en cuenta que las mujeres que están en situación de trata generalmente vienen de otros países tienen sus familias que están ellas están amenazadas porque sí les pueden matar a los hijos o pueden violar a sus hermanas o pueden matar a sus padres entonces no es tan simple que una trabajadora sexual o una persona en situación de trata denuncie a su raptor a su traficante eso por una parte tenemos que fortalecer y ver desde el colectivo de trabajadoras sexuales ese es un compromiso que se adquirió en el 2015 en un encuentro que hubo en Barcelona desde los diferentes movimientos de trabajo sexual no solamente de España sino de todo de Europa hemos decidido participar más activamente en la problemática de la trata pero también exigimos a las compañeras abolicionistas que acompañen la lucha del reconocimiento de nuestro trabajo porque tú puedes salvar entre comillas tú puedes ayudar a una compañera que está en situación que quiere dejar el trabajo sexual porque hay muchas trabajadoras sexuales hay muchas mujeres que por extrema pobreza pues dicen vale yo voy a ejercer el trabajo sexual pero luego ven que no es lo suyo que no todas pueden ejercer el trabajo sexual y eso también es una realidad entonces para este sector de mujeres que no quieren ejercer el trabajo sexual tienen que existir posibilidades reales para que puedan dejar el trabajo sexual también vamos estamos a favor de eso de potencializar este tipo de actividades de este tipo de de cambio de profesión no de reinserción porque nosotras jamás estamos fuera de la sociedad jamás hay que reinsertarnos en la sociedad pero también es importante es imprescindible y esto no va o sea el trabajo sexual no se va a acabar ni aunque el machismo se acabe ni aunque el capitalismo se acabe porque el trabajo sexual va a existir porque así haya personas que ya no quieran ejercer el trabajo sexual siempre va a haber personas que quieran ejercer el trabajo sexual porque les guste porque les parezca más conveniente como es mi caso o porque por necesidad absoluta pero entonces para estas personas el colectivo al que yo represento también lo que le pido al colectivo abolicionista lo que le pido a las personas que quieren que estas personas que quieren salir del trabajo sexual puedan conseguir otros trabajos es que acompañen la lucha hacia el camino hacia los derechos laborales que necesitamos nosotras que nosotras tenemos que tener de hecho no puede ser que estemos como decía también una compañera ahí como puede ser que el colectivo GLTV sobre todo y como no el colectivo G que serían los chicos gays tienen mucho más derechos pues tú ves empresarios antes no podías ser empresarios gays ahora pues está el comercio dentro del capitalismo del imaginario de los derechos que han logrado y como es elitista pertenecer a este sector y como puede ser una vez más que el colectivo de trabajadoras sexuales esté negada de sus derechos cuando es la problemática o la realidad o el fenómeno como decía la abogada Silvia maravillosa Silvia me encanta la perspectiva que tiene como puede ser que esté sin reconocimiento sin acompañamiento de la lucha como puede ser que cuando se victimiza a las trabajadoras sexuales como en el no sé si habéis visto el video ahora putero pero como puede ser que tenga un poder mediático tan grande que prácticamente ya cuando lo expusieron a nivel público cuando lo subieron en las redes sociales decían que era viral todavía no era viral pero ya en el marketing de la exposición del video decían que era viral el pequeño video que acabamos de colocar ahí ha sido compartido en las mismas redes sociales y no fue ni siquiera hay preguntas sobre ese video este video que las compañeras hicieron en respuestas del hola putero hicieron el hola abolicionista ¿cómo puede ser? aquí estamos invisibilizando y negando las capacidades de mujeres organizadas que quieren ser reconocidas como trabajadoras sexuales y esto tiene que ver con el machismo y tiene que ver como prácticamente todo el video que hemos visto de No sigo el guión con el estigma de ser puta y el estigma de ser puta no solo afecta a las trabajadoras sexuales afecta absolutamente a todas las mujeres nos afecta a todas desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos tenemos unas obligaciones y tenemos tenemos unas obligaciones como mujeres que esta sociedad nos da de una manera u otra las cosas están cambiando como muchas veces me dicen los hombres que debaten conmigo no tanto las mujeres las mujeres prácticamente lo entendemos perfectamente cuando hablamos de lo que es el acoso cotidiano de lo que es la intervención social a cada paso que una da de lo que es volver con miedo según en qué barrio vivas a la noche en tu casa eso lo entendemos perfectamente los hombres como no han sido sociabilizados como hombres no han vivido esta realidad pues se creen que porque habemos cuatro feministas gritando que vamos a conseguir derechos estas cosas ya no pasan y lamentablemente estas cosas siguen pasando la intervención masculina no solamente masculina sino también femenina el machismo todavía nos interpela cotidianamente diariamente a cada momento a cada segundo y nos interpela de una manera que tiene que ver con nuestra sexualidad como utilizamos nuestra sexualidad y por supuesto a nosotras las trabajadoras sexuales nos castiga nos castiga porque utilizamos de una forma económica beneficiosa para nosotras el trabajo sexual la sexualidad esta sexualidad que está cuidada para el hombre para el machismo de esta sociedad para el control sobre el control del machismo sobre el cuerpo de la mujer podemos ver como en los últimos por ejemplo en el caso de la violación de la manada como continuamente se le pregunta a la mujer o se le cuestiona a la mujer por si sonreía por si miraba por si seguía viviendo con alegría la vida y en todo momento se cuestiona como el antes y el después de todas las acciones y en ningún momento se dice la violaron punto da igual si se reía da igual si lloraba da igual si tenía ganas de seguir viviendo o si se suicidó después la violaron y el punto es ese el control que hay en esta sociedad sobre nuestros cuerpos como a una mujer una mujer fiscal le cuestionaba porque encima de que el marido había sido juzgado por maltrato le quería quitar los hijos otra vez más se nos responsabiliza a las mujeres como a nosotras se nos niega a las trabajadoras sexuales la capacidad el reconocimiento de nuestras capacidades como para mí y para la mayoría de nosotras el romper con el estigma puta es vencer al patriarcado porque nos empoderamos en nuestra realidad porque utilizamos nuestra femineidad aunque la femineidad haya sido construida por esta sociedad para poder sobrevivir pero en beneficio nuestro sin miedo y sin vergüenza empoderándonos cada vez más en esto y este es el gran tema y la falta de reconocimiento de que nosotras somos capaces de esto lo único que hace es aumentar el estigma y seguir alimentando al patriarcado pero no cualquier patriarcado al patriarcado que tiene poder judicial al patriarcado que tiene el poder al estado para que nos castigue existen leyes está la famosa ley sueca que habla sobre el abolicionismo donde se castiga a los clientes las compañeras de Suecia han hecho un informe donde explican claramente como solo perjudica a la trabajadora sexual una vez más estas leyes en Francia la misma ley durante muchos años estuvo discutiendo y el año pasado se terminó aprobando la penalización de los clientes las trabajadoras sexuales más pobres que son las normalmente son las que trabajan en la calle porque no se puede no pueden acceder a alquilarse un piso para trabajar en condiciones un poco más cómodas porque trabajar en la calle no es como dicen muchas una situación ni cruel ni terrible ni te sientes vulnerable te vulneran en todo caso no te reconocen que eres una una mujer que puedes empoderarte en esa situación pero no no hay un imaginario sobre las mujeres que trabajan en la calle de victimización y yo en todo yo lo que veo es absoluta unión en las trabajadoras que trabajan en la calle somos muy buenas compañeras nos ayudamos nos estamos acompañando transmitimos la información si hubiese alguna persona que es violenta con alguna compañera accionamos conjuntamente podemos transmitir la información cosa que otras compañeras por ejemplo las trabajadoras sexuales independientes no pueden transmitir la información si viene un cliente que es violento hay una diferencia también entre cliente y persona violenta el cliente no es un violento el cliente es una persona que viene a consumir un servicio paga y se va tranquilamente quiere ese servicio la persona que se cree con derechos porque nosotras somos menos que nada porque se cree que el estigma de ser puta que la puta no vale nada eso es un hijo enfermo mejor dicho un hijo sano del patriarcado que se cree la mentira de que nosotras no valemos nada si nosotras si que valemos no las putas todas las mujeres valemos porque si entonces lo que decía en Francia que ha pasado con esta ley ha expulsado a las trabajadoras sexuales más precarias del espacio público y quienes se arriesgan a salir y nos han obligado a tener que menos tiempo para negociar con los clientes y ha cambiado el estilo de clientes que yo estuve trabajando en Francia este año fin de año y es absolutamente diferente el tipo de cliente que había antes de penalizar al cliente que el tipo de cliente que hay ahora porque quien va a arriesgarse a tener un servicio con una trabajadora sexual en la calle si los van a penalizar personas que no tienen nada que perder y es ahí donde nos ponen en peligro con este tipo de leyes vale ¿te queda poco tiempo? no pasa nada vale sí, sí bueno en fin esto que es imprescindible que se reconozca que nosotras podemos hablar en primera persona que la regulación la queremos pensada y para nosotras que no queremos imitar ningún modelo existente en ninguna parte del mundo porque no creemos ni que Suiza ni que Alemania ni que Holanda reconozca los derechos laborales de una forma positiva hacia las trabajadoras sexuales sino que las explota más todavía queremos ser pioneras en crear una ley que transforme el imaginario laboral no solamente para la trabajadora sexual sino que cuestione al mismo Estado español lo que significa el Estado de Derecho Laboral para todos los trabajadores y las trabajadoras no solamente las trabajadoras sexuales Muy bien Paula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!